... ... ...sí o no La suerte del Tratado de Lisboa está en manos de Dublín. El 2 de octubre los irlandeses, que representan menos del 1% de los 500 millones de europeos, decidirán sobre el futuro de la Unión. Van a pronunciarse en las urnas sobre el Tratado de Lisboa por segunda vez. Euronews ha tomado la temperatura en las calles de Dublín. Bueno, pertenecemos a Europa y tenemos que seguir siendo parte de ella. Creo que votaré sí. ¿Cree que esta vez ganará el sí? Sí. Estoy convencida de que sí. La última vez voté no, pero ahora estoy mejor informada y me he enterado mejor de las cosas. ¿Piensa votar no? No, sí. Sí. ¿Y por qué? Porque no creo que el Tratado sea bueno para el país. Ya está. ¿Y por qué piensa esto? No sé. Voy a votar que no. Punto. Tengo tres razones. Una, por los derechos de los trabajadores. Dos, por la Agencia de Defensa Europea. Y tres, porque ya dijimos que no y parece que no lo han escuchado. Sin Europa, este país no sería nada. Estaríamos aún cosechando patatas. Así que me parece claro que un voto a favor es necesario para la isla y para el progreso irlandés. Sí, para ser parte de Europa, generar empleo y mejorar la economía. Crear empleo. El paisaje económico irlandés ha cambiado mucho desde que el país votó no a Lisboa en junio de 2008. El otrora boom económico que le valió a la isla el sobrenombre de Tigre Celta se ha desvanecido. Hoy las zonas en construcción parecen ciudades fantasmas. Y el desempleo supera el 12% y va a seguir creciendo. Steve Murphy es albañil. Lleva casi dos años sin empleo. Antes se hubiera ido a buscar trabajo a Gran Bretaña o Alemania, pero hoy la crisis es global. Hay cantidad de gente que está sin empleo, especialmente en el sector de la construcción. Conozco a un montón de albañiles y, por lo que yo sé, en el área de Dublín solo están trabajando oficialmente 50 en este momento. Hace dos años eran 3.000. Creo que el último referéndum fue un voto de protesta. En esta ocasión me parece que la mayor parte de la gente va a votar que sí, porque hay un poco de pánico. Evidentemente, siempre estarán los que quieren convertir el referéndum en un voto de protesta, pero creo que en esta ocasión la gente ve que el país está muy mal, que necesita dinero. Necesita ayuda de economías más importantes como la francesa o la alemana. Aunque él sí va por delante en los sondeos, cerca del 25% de los electores se declaran indecisos. Mick Wallace ganó millones en la construcción, pero ahora está viviendo el azote de la crisis. No es un promotor típico. Cuando pudo, donó parte de su dinero a proyectos sociales. Va a votar no porque le preocupa que el Tratado de Lisboa juegue a favor de las grandes empresas y sea una puerta abierta a la privatización de servicios públicos como la sanidad o la educación. Da la impresión de que los europeos piensan que los irlandeses no aprecian lo que hemos hecho por ellos. Votaron no. ¿Qué les pasa? Votar en contra no significa que seamos antieuropeos. Evidentemente queremos que Europa trabaje de forma eficaz y creemos que puede hacerlo mejor, ser más social, poniendo más énfasis en la protección de los intereses de la gente en vez de en los de las grandes empresas. Muchos electores irlandeses culpan al gobierno de la pésima situación económica. La campaña del no se apoya en ello. Jerry Adams es una de las principales figuras del campo del no. El Sinn Féin intenta convencer a los votantes de que el gobierno ha decidido ya por ellos. Advierte que las garantías que Dublín ha obtenido sobre el aborto, la fiscalidad y la neutralidad militar no serán legalmente vinculantes si el tratado se ratifica. Según ellos, los derechos de los trabajadores y los servicios públicos están amenazados. Pero Adams niega que su partido sea desagradecido con Europa. Lo que queremos es una Europa social, no una que solo se centre en la privatización, en la construcción de unos Estados Unidos de Europa, de una entidad política aparte. Nosotros formamos parte de un Estado pequeño, por eso nos preocupa que se trate a todos los países en una base de igualdad. Así que no creemos que estemos enviando un mensaje negativo, en absoluto. Pensamos que el electorado irlandés, ya que es el único que celebra un referéndum sobre este asunto, tiene la misma responsabilidad de estar atento y de pensar más allá de sí mismo. Y uno de los resultados de este tratado, si se ratifica, es que nunca más celebraremos un referéndum sobre un texto europeo. Los partidos que están a favor acusan a los que defienden el no de usar tácticas de amedrantamiento. Para los primeros, Bruselas ha escuchado a los irlandeses y las garantías obtenidas, incluyendo el mantenimiento del comisario irlandés, son legalmente vinculantes, aunque el temor por los derechos de los trabajadores está presente. El año pasado, el Tribunal Europeo de Justicia decidió que Suecia no podía forzar a una empresa letona, cuyos trabajadores operaban en Suecia, a pagarles el salario mínimo interprofesional sueco. En mi opinión, hay una mezcla de malentendidos, tergiversaciones y puro mito. El Tratado de Lisboa, según los objetivos de la Unión, subraya la necesidad de una economía de mercado, poniendo énfasis en la aspiración al pleno empleo. En cuanto al funcionamiento de la Unión, el Tratado se refiere claramente a la obligación que tienen todas las instituciones, incluyendo el Tribunal, de contemplar todo lo que se refiere a una alta protección social y a la lucha contra la exclusión social. Paddy Power es uno de los corredores de apuestas más importantes de Irlanda. En este país se puede apostar sobre cualquier cosa, incluido el Tratado de Lisboa. Para Paddy Power, las apuestas pueden ser incluso más fiables que los sondeos, porque cuando la gente apuesta dinero por el resultado de un referéndum, es poco probable que cambie de opinión. Por ahora, el sí lleva una cómoda ventaja. Es como en un sondeo, salvo que en este caso es el dinero el que establece la probabilidad. Cuando lanzamos esta vez la apuesta sobre el referéndum, pensamos que saldría el sí, aunque la última vez nos equivocamos. Pero ahora que hay un montón de dinero en juego, parece claro que el sí va a ganar. Estamos ya en uno contra doce. Hay un 92% de posibilidades de que en la votación venza el sí. Pero como dice Paddy, ya se confundieron antes. El año pasado, hasta el último día, pensaron que ganaría el sí. ¿Quién sabe? La gente decidirá. En Irlanda tenemos una tradición. Si alguien nos dice votad sí, votamos no. Y si nos dicen votad no, votamos sí. No sabemos qué va a pasar. Irlanda contiene la respiración y con ella a Europa, ya que la apuesta es fuerte. Del resultado del referéndum del día 2, depende que el tratado que regula el funcionamiento de las instituciones en la Unión Ampliada llegue a la meta. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!